Si tú tienes curiosidad de qué pasará en la segunda parte de Bill Hodge o la trilogía de Mr. Mercedes, quédate viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yerid Kande, Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos separamos un poquito de la ciencia ficción y nos vamos a la novela Policiaca o Detectivesca y nos vamos con Finders Keepers de Stephen King o Quien Pierde Paga, que yo creo que es una traducción y algo, pero bueno. Este libro es la segunda parte de la trilogía de Mr. Mercedes, yo solamente he leído el primero y el segundo, no he conseguido el tercero y sí quiero terminar la saga porque después quiero leerme El Visitante y también Quien La Sangre Manda, pero bueno, ya saben, Stephen King es ¿Cuándo no saca el libro? El chiste es que este libro nos va a traer una historia ahora algo diferente, no nos vamos a seguir la línea con el asesino de Mercedes ni tampoco con Great Brady Hotspear, pero sí vamos a conocer a un nuevo asesino acá y obviamente Stephen King nos va a traer una historia que probablemente a muchos les guste o no. ¿Qué me parece a mí? Vamos a primero a ver de qué trata. Finders Keepers nos va a contar la historia de la travesía que va a tener un muchacho, Pete Sauvers, pero también nos van a contar la historia del asesino John Rockstar. Este hombre es un fanático de un escritor llamado Morris Bellamy. Morris Bellamy creó una saga de libros juveniles o algo así parecido que se llama Jimmy Gold, que es algo que termina de una manera mal, el libro termina de una manera pésima y ese güey se enoja y dice no, yo no quiero ese final y va y asesina a Morris y le roba los manuscritos y el dinero que tenía en su caja fuerte. ¿Qué pasa después? Que por algunas circunstancias termina en la cárcel. Termina en la cárcel y pasan los años y la caja la escondió cerca de un lugar de donde él vivía. Lo que sucede después es que un muchacho llamado Pete se encuentra con la caja, el dinero y obviamente con los manuscritos de Jimmy Gold que además valdrían una fortuna y el dinero que tiene ayudarían a su familia a rescatarse de la miseria porque su padre fue víctima del asesino de Mercedes que ocurrió aquí en esta novela. Pero imagínate que John va a salir liberado años después, como cuatro años después de lo que ocurrió de Mr. Mercedes y cuando se entere que un niño consiguió sus manuscritos va a hacer todo lo posible por asesinarlo y quitárselos. Mientras tanto, Pete va a tener que buscar la ayuda de Bill Hutch y ahí se va a desarrollar la trama. ¿Quieres saber qué pasa después? Síguete bien. O sea, vamos a hablar ahorita de mi opinión. Hablando más en la reseña, ustedes saben que Stephen King ha bajado su calidad literalmente de libros desde ahorita. O sea, el King contemporáneo no es de mis favoritos. Fíjate que la trilogía de Mr. Mercedes sí lo hizo bien. O sea, hasta ahorita en la segunda parte sí me gustó. No, obviamente no voy a comparar este villano con el Brady Hotspere porque este güey es el mejor de los villanos que ha creado también. Pero John Roderick no se queda atrás. Estuvo bien. Es un hombre que da miedo, que está psicótico, que literalmente es un enfermizo, es un fanático enfermizo y que obviamente sí te da miedo. Pero también se queda corto en cosas. Y aparte la novela arranca lentísimo y se desarrolla lentísimo. Que a la mitad de la novela es cuando empieza a arrancar ya todo lo bueno de literalmente The Finders Keepers. Y hasta el final o casi al cuarto de la novela casi, que queda, sale Bill Hotsch a apoyar. Entonces es como de, te tardaste un chingo y pudiste haber cortado algunas cosas de esta novela. Pero aún así dices, pero bueno, el desenlace estuvo súper bien. Yo siento que estas historias obviamente son, es algo que King experimentó tal vez en su tiempo antes. Cuando empezó con sus novelas policíacas y aquí mejoró y sí se nota un chingo esa mejora. Pero sí hay veces en las que te decías, no, no estoy fingiendo. O sea, es mucho relleno y ese relleno a veces ni siquiera aportaba para nada. Entonces, mismos errores de King. Pero la verdad es un buen libro, no está mal. No es de los mejores de King obviamente. Pero es un libro que te puede ayudar a pasar ese bloqueo lector. Probablemente, no lo sé, dependiendo qué tan esté bien ese bloqueo o no. Y también qué tan aguante tengas con el, digamos, la narrativa de King. Tanto en español como en inglés. En español es diferente, pero en inglés. Májate, me estoy leyendo la trilogía en inglés. O sea, imagínate. De verdad, es leérmelo en estudio medicinal y con los modismos de Stephen King. O sea, está más cañón todavía. Pero bueno, esa es mi opinión. Y ahora es de turno. Quiero que abajo en los comentarios me digan qué les pareció Finders Keepers. Si ya se leyó la novela, si no la han leído, si tienen ganas de leerla. Por favor, pónganla abajo en los comentarios. Si quieres saber un poco más de mi opinión de algún libro de Stephen King. También lo puedes poner aquí en mis comentarios y yo te puedo contestar. Y también pasas a ver la reseña de Mr. Mercedes porque ya se subió también. Y pues, vamos a seguir y a ver si con esa saga espero logre conseguir el tercero. Si no, pues hasta que pueda. Pero bueno, muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.